De este caso tengo muchas dudas ya que no encontré mucha información al respecto, pues Night of the Demons es una franquicia de terror donde su antagonista es la simpática Angela Franklin y la cual contó con 3 películas y un reboot. Se sabe que la primera entrega tuvo doblaje latino hecho en Los Ángeles, de ahí no se contaba con mayor información sobre si el resto de la franquicia tuvo doblaje hasta que en el 2021 salió a la luz el doblaje de la segunda entrega, el cual se hizo en México y eventualmente tuvo su wiki de doblaje. Respecto a la tercera entrega no hay registro de que haya recibido un doblaje latino, aunque siguiendo la lógica de Prom Night y Aullidos, si su primera entrega tuvo doblaje, de ley las demás debieron tenerlo, por lo cual quizás si tuvo doblaje pero este es desconocido por los coleccionistas de doblaje y resto de usuarios. En cuanto al reboot, pese a salir en tiempos modernos no figura que haya tenido doblaje latino, supuestamente estuvo en el catálogo de Netflix pero no encontré más información al respecto. Dos cosas, la franquicia solo tuvo doblaje latino hasta la segunda parte o se doblaron todas las películas pero las dos últimas están perdidas, quien sabe.